La 10 y la 9 No es el larwood La posición de descanso, cuando estemos de pie, acá, no sé, acá, sí, acá. La posición de descanso, cuando estemos de pie, acá, sí, acá, sí, acá, sí, acá. Y arriba con 10 centímetros por, aquí, acá. Dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!